porque de verdad no estamos entendiendo mucho. Hoy día gran parte de nuestros capitalinos despertaron a abrir la ventana y había lloviz, nací, la bruma, tuvimos lluvia el lunes. ¿Qué es lo que está pasando, Nelson? Por favor, ayuda a entender este fenómeno. Exactamente, Julita, buenos días a todos en el estudio, buenos días muchachos. Claro, hoy día está en pleno verano y sin embargo una gran neblina afectó hoy día la capital. Hoy día jueves 24 llegó la famosa vaguada costera, que justamente neblina que proviene desde la costa, que lamentablemente va a estar acá quizás hasta el fin de semana, acá en Santiago, y se va a prolongar para la próxima semana. Me encuentro acá a mi izquierda para que profundice sobre este tema. Patricia Hernández, que es meteoróloga, acá estamos en la dirección de Meteorología de Chile. ¿Se va a prolongar este fenómeno? ¿Por qué se da? Explícanos. Muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Hola, para ti. Mira, este fenómeno básicamente se mantendrá durante hoy día y mañana acá en lo que es la región metropolitana y en lo que es el sector costero de entre Coquimbo y la región del Maule se mantendrá nublado durante gran parte del fin de semana. Ahora, Patricia, ¿por qué se produce este fenómeno? A mí me parece curioso que en pleno enero vivamos un fenómeno como el día lunes en donde hubo llovizna y ahora posteriormente, por ejemplo, Puente Alto, Maipú, estaba con llovizna, estaba absolutamente nublado en pleno verano. Mira, no es tan inusual. Este fenómeno ocurre durante el invierno también, pero en esta época se nota más porque el día tenemos despejado y luego viene esta nubosidad. Esta nubosidad viene de la costa y estaría aquí durante... Hasta el fin de semana. Hasta mediodía aproximadamente. Ahora, Patricia, tú hablas de Coquimbo hasta la región del Maule, por lo tanto hay muchas zonas costeras, no es verdad, donde mucha gente está de vacaciones, incluso nos comentan que hay personas que se han devuelto de sus lugares de vacaciones porque, claro, están a un lado todo el rato. Ahora tú dices que es inusual, pero el problema es que hay que recordar que el lunes, a consecuencia de la luz que hubo en el cajón del Maipú y en otras zonas también, por ejemplo, la región de O'Higgins en Machalí, la región del Maule en Curicó, es la misma zona afectada por ese sistema frontal en el sector precordillerano. Por lo tanto, este sistema, entonces, en buen chileno está pegado, se quedó pegado por lo menos durante cinco o seis días. O sea, ¿eso es habitual? ¿Tú dices que es habitual en esta época del año? Yo no lo tomo tan así. Mira, no hay ningún sistema frontal. Es lo que tenemos ahora acá, es nubosidad baja proveniente de la costa asociada al fenómeno de vaguada costera. ¿Pos frontal entonces? Lo que pasó el día lunes es nubosidad que viene desde el sector argentino, asociado al invierno altiplánico, que se desarrolló mayor nubosidad y precipitación. Son fenómenos completamente distintos. Ya, pero esto se debería arreglar, o sea, para los veraneantes le damos tranquilidad que las próximas semanas van a estar soleadas, van a poder disfrutar de las bondades de la playa, del campo. Mira, por lo menos lo que es hasta el fin de semana, no, la costa seguirá nublada. ¿Hasta cuándo, Patricia? Ya, pero la próxima semana podría ser, Pati. Quizás. Algo de solcito en la tarde. Adiós, tía, Pati. Algo de solcito en la tarde. Pero ¿por qué se mantiene tanto si antiguamente en la costa, o sea, claramente, yo que alguna vez estuve por ahí, hasta el mediodía por lo menos se mantenía lo nublado y de ahí se empezaba a disipar. ¿Por qué ahora se demora tanto como recién empieza a despejar como a las 2, 3 de la tarde? Eh, mira, estos días se ha mantenido la situación así y va a seguir manteniéndose así por lo menos hasta el día lunes. Ya sabemos, Pati. Luego ya cuando pase todo este fenómeno de un núcleo que hay en la altura, ya deberíamos tener la tarde soleada. Pati, te queremos agradecer. Ya sabemos que hasta la próxima semana no vamos a tener sol. Nelson, muchísimas gracias. Está todo un experto en meteorología. Me encanta. Y nos vemos más ratito. Va a ser una linda pareja, Nelson. Gracias. Gracias. A ver que todo el operan y arte no va a haber sol la aventura del evento en el litoral central, así que... Gracias, Nelson. Gracias, Pati.